Vente, vente, todo será diferente Y nuestro amor para siempre, siempre Brindemos por nuestra suerte Y tú no sabes todo lo que yo he vivido Caminé con mucha piedra en el camino Y encontrarte para mí fue delirio Vente, yo ya no sé si te comprenderé Si tengo frío tú me arruparás Y quiero levantar tu mano y si te caes una vez más Vente, yo ya no sé si te comprenderé Si tengo frío tú me arruparás Y quiero levantar tu mano y si te caes una vez más Y fueron meses mal vividos Pasando hambre sin decirlo Y procurando no alejarme De esos sueños no vividos Y quiero que si te besas al primero para hacerlo Y que te acuerdes como tú y yo crecimos La tierra nos crea para poder juntarnos Y quiero que si te besas al primero puede hacerlo Y que te acuerdes como tú y yo crecimos La tierra nos creó para poder juntarnos Vente, yo ya no sé si te comprenderé Si tengo frío tú me arruparás Y quiero levantar tu mano y si te caes una vez más Vente, yo ya no sé si te comprenderé Si tengo frío tú me arruparás Y quiero levantar tu mano y si te caes una vez más Muero por tus besos en mi boca Por todas esas noches locas No dejamos que pase más el tiempo Muero por tus besos en mi boca Por todas esas noches locas No dejamos que pase el tiempo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vente, yo ya no sé si te comprenderé Si tengo frío tú me arruparás Y quiero levantar tu mano y si te caes una vez más Vente, yo ya no sé si te comprenderé Si tengo frío tú me arruparás Y quiero levantar tu mano y si te caes una vez más Lelelelele, Lele Rocío García Lelelele, Lele Voz del Amor Lelelele, Lelele Vente, yo ya no sé si te comprenderé, si tengo frío tú me roparás, y quiero levantar tu mano si te caes una vez más Vente, yo ya no sé si te comprenderé, si tengo frío tú me roparás, y quiero levantar tu mano si te caes una vez más Vente, todo será diferente, y nuestro amor para siempre Brindemos por nuestra suerte